Bueno, en realidad, como siempre, los chicos con sus trabajos, cosas interesantes, actualizados, renovando y bueno, haciendo sus aportes, creo que una jornada bastante interesante, productiva, así que bueno, muy contenta de estar acá. Si bien esta es la tercera muestra, es importante que gente como el INTA o instituciones como el INTA se acerquen a los colegios para que los chicos puedan mostrar sus trabajos. En realidad sí, y que se han ido sumando, eso es lo importante, porque ya se han incorporado otras secciones del INTA, se ha ampliado la zona, bueno, nos están visitando autoridades, y bueno, en esto de trabajar en equipo que tanto insistimos y que es la mejor forma, ¿no? Lo más productivo. Bien, recién hablaba de las autoridades que nos están visitando, estamos con el señor Pablo Fernández, quien es del Ministerio de Educación de Escuelas Rurales, del equipo técnico. Buen día, Pablo. Buen día, buen día. Un gusto para nosotros venir cada año a visitar este encuentro de escuelas rurales que junto con el INTA organiza el IPETIM 65. Nosotros trabajamos con ellos en una línea de proyectos que son los proyectos productivos, así que es un gran placer poder visitar el sur y las escuelas que trabajan tanto y tan bien. Ayer hablaba con un profesor, ¿no? Donde decía, bueno, nosotros hacemos un esfuerzo enorme y se trabaja con los materiales que hay. Hay colegios, como en el caso nuestro, que no tienen demasiados recursos como para trabajar, pero siguen innovando y siguen trabajando en esto. De hecho, la línea de trabajo en la que yo participo es una línea de financiamiento, de subsidio, o sea, de financiamiento no reembolsable, que contribuye al desarrollo de proyectos productivos que integran a escuelas, familia, comunidad y otras organizaciones. Entonces, de esta manera, con financiamiento de Nación, estamos trabajando en el desarrollo de pequeños proyectos que permiten generar ingresos, o que buscan generar ingresos genuinos en algunas familias de la comunidad. Pablo, generalmente las escuelas técnicas siempre eran más industriales, ¿no? En los últimos tiempos como que están apuntando a la especialidad agropecuaria, más al campo, digamos. Sí, las escuelas técnicas tienen varias orientaciones, y cuando articulan con escuelas rurales, el desarrollo va por el lado de agro y ambiente. Entonces, no solo el desarrollo agropecuario, sino el desarrollo agropecuario con la sustentabilidad ambiental, en lo que estamos trabajando, incluyendo algunas líneas de forestación, de forestales y demás. ¿Qué ha podido ver, si le ha gustado algo, digamos? Sí, a nosotros nos interesa mucho esto. Sobre todo, hacemos hincapié en las posibilidades de organización de las comunidades. Una comunidad organizada tiene más posibilidades de potenciar recursos y de recibir recursos, tanto locales como extralocales. Los ministerios provinciales y nacionales son más proclives a financiar comunidades organizadas que a individuos aislados. Por lo tanto, hacemos un fuerte hincapié, mucho énfasis en la organización de los estudiantes, de la familia de los estudiantes y de la familia de la comunidad, aunque no estén directamente vinculadas con la escuela. El desarrollo local, rural, básicamente orientado al mejoramiento de vida, de la calidad de vida de la gente, independientemente de lo que produzca.